¡Suscríbete al canal! ¿Vos te acordás de esto? Es un huevo. Este es mi huevo. ¿Te acordás de mi huevo? ¿De tu huevo? Sí, vos lo viste por primera vez cuando estábamos en el circo. Después lo tiraste cuando yo fui a verte al carromato y descubrimos un secreto que lo hicimos juntos. O sea, como todo lo que hacíamos, que lo hacíamos juntos. ¿Te acordás de algo de eso? Ok, ok, un poco. Mirá, mirá. De esto te tenés que acordar porque yo tengo muy buenos recuerdos. ¡Qué linda! ¿Te acordás? Una fiesta de disfraces. Sí, perfecto, perfecto. A ver. ¿Cómo me quedas? ¿No tenés idea cómo te quedas hermosa? ¿Te acordás? No. ¿Esto? No. ¿Esto? No, Nico. Que siento que todo esto me va a tarar más. No creo que me ayude. No, sí, sí. Perdón, perdón. No era mi intención. Lo que pasa es que yo intento de que te acuerdes. A veces no puedo entender. Todavía no. Perdóname, soy un tarado. No, no sos un tarado. Sos muy tierno, ¿sabes? Bueno, entonces te acordás de algo porque soy tierno. ¿Te acordás de eso? No, pero no hace falta que me acuerdes de eso para saber que sos tierno. Yo sé que no te olvidaste de mis ojos. Yo sé que no te olvidaste de mis besos. Yo lo sé. Ojo, todo esto te lo digo para que, digamos, ayudar un poco a la memoria emotiva. Yo no estoy buscando nada. Pero absolutamente nada, no. Lo digo, no. Bueno, si no estás buscando nada, seguí. Sos un bombón. Soy la mujer más hermosa. Yo vi en mi vida y te extraño, no puedo más. Te juro por Dios que te extraño. ¡Nijo, Ana! ¡Ay, ay, por favor! ¿Qué, qué? No, no, ¿qué? ¿Se acordó de todo eso que ya está? ¿Se acordó? No. No, no, amigos. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso acá? ¿Qué pasó? Ah, perdón que interrumpí. Es una cosita cortita. Tengo que decirte algo. Se me ocurrió una idea buenísima. Clases de box. Acá tengo el profesor y todo. Dale, perfecto. Escuchan, ¿cómo box? ¿Acá con quién? ¿Con los chicos? Sí, todos. No, 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 con los chicos. Con las chicas no. No, es para todos las clases. No, 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 no. Es para todos, es para los chicos. Las chicas no. Las chicas tienen su carita. No, no, señor, señor. No, 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 no. Lo que dice acá. Sé lo que quieras hacer. Sí, está bien. Pero en este caso, perdóname, cielo, pero aunque ella te apañe, no lo voy a permitir porque las chicas son muy lindas y yo no quiero que hayan... Sí, sé lo que quieras hacer. Pero para, cielo, porque de verdad te lo estoy diciendo. No me parece bien Ay, perdón, perdón, perdón que te corté así. Estabas justo con ella, perdón. No, 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 nada. Ah, está bien. No, ni cerca, estábamos. Ah, bueno, píbal, ponete como estaba, haciendo, hablando de lo mismo. Yo nunca entré, nunca entré. Me voy. Te estoy viendo, Mar. Te estoy viendo.